¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una conferencia muy importante que se denomina ¿Qué es la psicobiología? ¿Sí? ¿Qué es la psicobiología? Antes, invitarles a mis diferentes redes sociales, especialmente ahí está mi número de teléfono y de WhatsApp acá en el Ecuador. Estoy en el sur, en el Azuay, en Ecuador. Y mi número es el 593-995-3842-75. Y también a mis diferentes redes sociales como es Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Bueno, también agradecer a las empresas que nos apoyan, que nos auspician, como es Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil, de asesoramiento inmobiliario en el Cantón Gualaseo. Pueden seguir su Facebook como Orellana Construcciones. También les recomiendo que sigan la página de Facebook de Trajes Oryx, esta empresa de calzado y de ropa deportiva. También en lo que es Cafetería y Pastelería El Montañés, deliciosas tortas que se hacen acá en el Cantón Gualaseo y en la provincia de la Azuay. Pues también visiten la página de El Montañés, Cafetería y Pastelería. También invitarles a que sigan la página de Facebook de Vior Tecnología y lo que es muy, y asociados a una empresa de arquitectura en la ciudad de Ambato. Sí, en la ciudad de Ambato. Bueno, con esto vamos a continuar y a recomendarles algunos videos y sobre todo conferencias que hemos desarrollado en mi canal en YouTube, como les indiqué, me siguen, entran a YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar varias conferencias de educación, de investigación, de historia y de psicología principalmente. Pero también abordamos otras temáticas y tenemos varias entrevistas en diversos campos. Respecto a las conferencias que les recomiendo y que es complementaria a esta de aquí, que es la psicobiología, les invito a las conferencias sobre corrientes psicológicas, sobre psicología sistémica, psicología y genealogía, metapsicología, biología y humanidades, sistemas complejos interdisciplinarios, historia natural homínida, qué es la paleontología, qué es la primatología, otra conferencia sobre qué es la geología, qué es la investigación científica, otra conferencia sobre metodología de la investigación y sobre investigación histórica también tengo otra conferencia. Entonces son conferencias que están relacionadas a lo que vamos a desarrollar el día de hoy sobre qué es la psicobiología. ¿Ya? Y aquí está. ¿Qué es la psicobiología? Bueno, psico, como ya lo he dicho en otras conferencias, psico significa alma, espíritu, aliento, energía de vida. Eso significa psico, alma. Bio significa vida. Y logos es el estudio, tratado o ciencia. Logos significa estudio, tratado o ciencia. Entonces, psico, logía, logía viene de logos, psico de alma. Entonces es la ciencia que estudia el alma. Esta implica el aliento o la energía que moviliza la vida. El alma es el aliento o la energía que moviliza la vida en el cosmos, digamos así. Bio, habíamos dicho que significa vida. Y logos, estudio o ciencia. Entonces, biología es la ciencia que estudia la vida. La biología es la ciencia que estudia la vida. Y la vida incluye a los seres vivos, como por ejemplo, personas, animales, plantas, microorganismos o macroorganismos. Entonces, la biología es la ciencia que estudia a estos seres vivos. Y la psicología es la ciencia que estudia el alma o la energía de vida. Y si es que fusionamos psicología y biología, pues son dos ciencias que se complementan. La psicobiología, como su misma palabra lo dice, viene de una concepción psicológica de la biología. Psico y biología se juntan. Digamos, es una perspectiva interdisciplinaria entre la psicología y la biología. Ahora, la psicobiología es la ciencia que estudia la energía o el alma, la energía que moviliza a las personas, a los animales, a las plantas, a los microorganismos o a los macroorganismos. Es la ciencia que estudia la energía, el espíritu, que moviliza a las personas, a los animales, a las plantas, a los microorganismos y a los macroorganismos para que funcione la vida. Y ya vamos a ver lo que son los microorganismos y los macroorganismos. Y aquí está. ¿Cuáles son las variables o las áreas o los factores que estudia la psicobiología? Pues, la psicobiología estudia tanto los microorganismos, como los mesoorganismos, como los macroorganismos. Micro, meso y macro. Los micros son pequeños, son diminutos organismos, como por ejemplo, los microbios, las bacterias, los hongos, los virus, etc. Microbios, bacterias, hongos y virus, principalmente. Ya, las especialidades, digamos también, ¿cuáles son las especialidades que estudian a los microorganismos? Pues, dentro del campo de la psicología, pues, la psicobioquímica, ¿sí? La psicobioquímica, ¿ya? La psicoquímica, la micro psicobiología, ¿sí? La micro psicobiología o también la micro psicología, ¿sí? Desde una perspectiva psicológica, lo que hacen los psicólogos es estudiar los microorganismos. Entonces, la micro psicología, la psicología que está en movimiento de esos microorganismos, ¿ya? Eso estudia la micro psicología. Pero también, por supuesto, hay otras áreas, como por ejemplo, como está relacionado con la biología, puede ser la microbiología también, que es una de las áreas que estudia también los microorganismos. Entonces, puede ser la física también, puede estudiar los microorganismos. Pero como estamos dialogando sobre psicobiología, entonces, es la psicología de los microorganismos. Lo que es mesoorganismos, ¿sí? Estamos analizando este enfoque sistémico, ¿ya? Los mesoorganismos son las personas, los animales, las plantas, los mesoorganismos, las personas, los animales y las plantas, principalmente. Personas, animales y plantas, ¿ya? Y hay campos de la psicología que estudia a las personas, animales o plantas, como por ejemplo, la psicobioantropología. La psicobioantropología estudia a las personas, la psicobioantropología. La psicobiozoología estudia a los animales, ¿ya? La psicobio botánica estudia a las plantas, ¿ya? Entonces, desde una perspectiva psicológica y biológica, digamos así. También hablamos de psicobio-paleontología, que estudia los fósiles. La psicobio-paleontología estudia los fósiles de las personas, los animales y las plantas, ¿ya? Yo tengo la conferencia que les invito a que revisen lo que es la paleontología. ¿Qué es la paleontología? Tengo una conferencia sobre donde que explico qué es la paleontología. Y, pues, en este caso se complementa psicobio-paleontología, complementa la psicología con la biología y la paleontología para estudiar los fósiles, ¿ya? Lo mismo, la psicobio-antropología se complementa lo que es la parte psicológica con la parte biológica y la parte antropológica, ¿sí? Psicología, biología y antropología para estudiar a las personas. La evolución humana, el desarrollo humano, el desarrollo de las personas y sus procesos de cambio. Los macroorganismos, los macroorganismos, en cambio, asimismo como hay microorganismos como los microbios, las bacterias, los hongos y los virus, también hay macroorganismos. Y el microorganismo con el macroorganismo y el mesoorganismo están interrelacionados. Entonces, los macroorganismos, por ejemplo, puede ser el planeta Tierra, puede ser la Luna, puede ser Marte, el planeta Marte, puede ser los otros planetas, el Sol, sí, como una estrella, sí, el Sol es un astro. Y, entonces, por lo tanto, los macroorganismos también estudian lo que son los astros y el cosmos, digamos así. Y, entonces, la macro, la macro psicobiología, lo que estudia es los macroorganismos. Entre ellos, el cosmos, los planetas, los astros, las estrellas, etcétera. Así, todo lo que existe en el cosmos, en el universo. Y hay diversas ramas también dentro de esto, como, por ejemplo, la psicobiogeología. Bueno, la psicobiogeología, ¿sí? La psicobiogeología, ¿ya? Psicología, biología y geología. Tengo una conferencia donde que hablo, que se llama ¿Qué es la geología? En este caso, lo miramos desde la perspectiva psicológica y biológica a lo que es la geología. La geología es el estudio de la Tierra, ¿ya? Entonces, aquí se complementan tres áreas. La psicología, la biología y la geología, que permite estudiar el planeta Tierra y los astros. Ya, la psico, o también se puede denominar psicogeología, ¿ya? También la psicobiopaleontología, que ya expliqué también un poco lo que es la psicobiopaleontología o la psicopaleontología, ¿sí? También otra de las ramas que estudian los macroorganismos es la psicobioastronomía. Aquí, en cambio, se complementan tres áreas. Psicología, biología y astronomía, ¿sí? Interdisciplinariamente, complementariamente lo que es la psicología, la biología y la astronomía. ¿Ya? O la psicoastronomía directamente, ¿ya? La psicobiofísica, la psicobiofísica. Aquí se complementan para estudiar a los macroorganismos la psicología, la biología y la física. La psicología, la biología y la física. O también directamente lo que es la psicofísica, ¿ya? O la psicobiología en general, como les había dicho, ¿ya? Entonces, son campos interdisciplinarios. Yo por eso les invito siempre a que vayan a mi conferencia sobre los sistemas complejos interdisciplinarios. Porque los macroorganismos son sistemas complejos que requieren una mirada interdisciplinaria. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la psicología y la biología son el complemento de la psicología con la biología. Son las dos ramas para poder entender a los microorganismos como los microbios, las bacterias, los hongos y los virus. Los mesorganismos como las personas, los animales y las plantas. Y los macroorganismos que son la Tierra, la Luna, Marte, Sol, los astros y el cosmos en general. ¿Ya? Entonces, estos son las áreas que estudia la psicobiología y sus diferentes focalizaciones. Cada vez como que se puede especializar más o complementar, juntar con otras disciplinas para poder estudiar cada uno de estos fenómenos. Y también estudiar este todo, digamos. Porque la vida es un todo organizado. Es un todo que tiene muchas interrelaciones, digamos así. Entonces, por eso es que estudiamos los microorganismos, los mesorganismos y los macroorganismos. Aquí se rompe con esa perspectiva. Esta es una perspectiva sistémica o ecosistémica de entender la psicología y la biología. Porque se rompe con el paradigma de que la psicología solamente estudia a los individuos o a las personas. Se rompe ese paradigma clásico de la psicología. Por eso es que yo siempre les invito a mis conferencias sobre psicología sistémica y sobre metapsicología. Psicología sistémica y metapsicología. Ya, les invito a esas dos conferencias. Ahí van a entender un poquito mejor lo que son los sistemas complejos interdisciplinarios. Entonces, entender todas estas relaciones entre los virus, la tierra, las personas, los animales, las plantas, los astros, los microbios. Entonces, implica todo un proceso de análisis interdisciplinarios. Y ahí necesitamos las ramas de la psicología. O sea, para, por ejemplo, para entender a un virus, por ejemplo. Ahora que estamos en el COVID-19. Estamos en esta pandemia. Para entender al COVID-19, tenemos que tener psicólogos, biólogos o psicobiólogos. Podríamos complementar con equipos como, por ejemplo, de químicos, de antropólogos, de zoologos, de botánicos, de paleontólogos, de astrónomos, de geólogos, ¿sí? De físicos. ¿Por qué? Porque para entender ese virus, tenemos que entender desde una perspectiva de todas las disciplinas para poder estudiar ese virus. Entonces, conformar equipos multidisciplinarios, pero sobre todo interdisciplinarios, para entender al COVID, por ejemplo. Como ejemplo, nada más. Para entender a las personas, ¿qué mejor si conformamos equipos interdisciplinarios en los procesos de investigación y de manejo? Para entender a las personas, a los seres humanos, al Homo sapiens, necesitamos tener los aportes de la psicología, de la biología, de la antropología, de la paleontología, de la geología, de la geología, incluso de la sociología, de la neurología, de la medicina, etc. ¿Sí? Desde diversas miradas. Para entender al Homo sapiens, o para entender al virus, o para entender el cosmos, el universo. El cosmos tradicionalmente ha sido estudiado por la astronomía, o la cosmología. Sí, o por la física. Pero también tienen que integrarse las otras disciplinas para entender el cosmos. ¿Cómo miramos desde la psicología el cosmos? Desde la biología, ¿cómo entendemos el cosmos, el universo? Por eso ahora ha salido una rama de la biología, o de la astronomía, que se llama la astrobiología. Una rama de la astronomía, ¿sí? Que estudia, que es la astrobiología. Ya les voy a explicar un poquito después de eso de ahí. Es una rama de la astronomía. Astronomía complementado con biología. En este caso, estamos hablando de psicobiología. Pero también existe la astrobiología. O la astropsicología. O la psicología astronómica. La psicoastronomía. Entonces, son juegos de palabras que son complicadas de entender. Pero lo que estamos aquí proponiendo, así mismo como en la conferencia que yo expliqué sobre sistemas complejos interdisciplinarios. Sobre sistemas complejos interdisciplinarios. Entonces, necesitamos justamente todas estas cosas. ¿Ya? Complementas las disciplinas. Pueden ser equipos disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios. Que permitan hacer estudios. ¿Sí? Estudios de cada uno de estas variables. Microorganismos, mesoorganismos, macroorganismos u otros organismos u otros sistemas. Este otro sería entre paréntesis porque, bueno, alguien puede decir algo, no está incluido aquí. Entonces, lo he dejado ahí, pero principalmente yo digo microorganismos, mesoorganismos y macroorganismos. Y sus interrelaciones. Ya. Entonces, como les decía, para entender qué es la psicobiología, es complicado entenderlo. No es fácil. O sea, yo también no es que tengo totalmente el panorama claro. Por eso siempre digo, duden también. O sea, los que siguen esta conferencia y otras conferencias siempre les digo, también duden lo que yo estoy diciendo. No se crean todo. También desarrollan sus propias investigaciones. Con que yo diga, no quiere decir que todo lo que dé en esta conferencia sea cierto. Puede tener sus fallas. Y de hecho, somos seres humanos, tenemos fallas. Así como cualquier campo de la ciencia. ¿Ya? Ya, entonces, la psicobiología es una rama interdisciplinaria que principalmente se relaciona y se alimenta ¿con qué? Con la psicología y con la biología. ¿Sí? Esa es la base de la psicobiología. Pero, también podemos relacionarla, como ya les expliqué, podemos también relacionarlas en lo que es, por ejemplo, podemos relacionarla con la geología, con la paleontología, con la antropología, con la arqueología, con la genética, con la química, con la astronomía, con la física, con la neurología y con otras. Si tenemos que nutrirnos de las diferentes, o puede relacionarse la psicología, la biología, con la geología, entonces se denomina psicobiogeología. Si los relacionamos con la historia, se llamaría psicobiohistoria. Si los relacionamos con la física, sería psicobiofísica. ¿Ya? También existe solamente lo que es biofísica. Que ahí complementa lo que es la biología con la física. ¿Ya? Pero cuando hablamos de psicobiofísica, complementa equipos de psicólogos, de biólogos y de físicos. O que una persona conozca tanto de psicología, como de biología, como de física. ¿Ya? Si es que es, por ejemplo, un... Hay personas que son, por ejemplo, psicobioantropólogos. Porque han estudiado... Hay personas que han estudiado psicología, han estudiado biología, y han estudiado, por ejemplo, historia. ¿Sí? Son personas que, por ejemplo, han hecho una licenciatura en psicología, han hecho una licenciatura en biología, y han hecho una licenciatura en historia. Tienen tres licenciaturas. Tres títulos, digamos. Entonces, serían psicobiohistoriadores. Ya sea en universidad, o por propia investigación, o por autodidáctica. ¿Ya? Lo mismo pueden haber personas que, qué sé yo, por ejemplo, alguien que es la psicobioquímica. Personas, por ejemplo, biólogos que son especializados en psicología, y tienen una maestría en astronomía, por ejemplo. Serían psicobioastrónomos. Tienen los tres campos profesionales que ellos han estudiado. ¿Ya? Pueden haber psicobiofísicos. Puede ser que alguien de biología siguió física, también como otra carrera, y siguió una maestría en psicología. Sería un psicobiofísico. ¿Ya? Entonces, puede ser que en una misma persona estén las tres áreas, o las dos áreas. O puede ser, o puede ser, también, o puede ser también que hayan equipos profesionales. Que para estudiar, por ejemplo, si es que hay vida en Marte, por ejemplo, como la NASA, conforma equipos de psicólogos, de biólogos y de físicos. Y entre estos tres están relacionados y se retroalimentan. Para estudiar se eviden más. Que eso hay, existe. Existe. La NASA, evidentemente, conforma equipos así. Y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces, son las interdisciplinarias. La forma interdisciplinaria. Claro que también hay gente, por ejemplo, conocemos gente, yo conozco gente, que por ejemplo, yo conozco mucha gente que no es multivo o interdisciplinaria, sino que hay personas, yo conozco, por ejemplo, psicólogos clínicos que siguieron maestría en psicología clínica y siguieron un PHD en psicología clínica. Entonces, esa persona está especializada en psicología clínica y no ve más allá de eso. Pero, en cambio, hay psicólogos, qué sé yo, psicólogos educativos que siguieron una maestría en biología y siguieron un PHD en arqueología. Entonces, ahí sería un psico-bio-arqueólogo. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Entonces, hay los hiperespecialistas y hay los que tienen una perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria. Ya, entonces, eso alimenta la psicobiología, pero principalmente la psicobiología está alimentada, ¿por qué? Por la psicología y está alimentada por la biología. Bueno, aquí hay un personaje que he hecho conferencias también, que les invito a una conferencia sobre Carl Gustav Jung. ¿Sí? Sobre Carl Gustav Jung. Es un suizo. Es un suizo que vivió entre 1970 y... 1800, perdón, aquí está mal. Le voy a corregir. 1875 y 1961. ¿Sí? Fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX vivió Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras, antropólogos y filósofos más importantes del siglo XX. Que hasta el día de hoy se le sigue investigando. Sus aportes. Sus pros y sus contras. Analizados desde diversas profesiones. Pero, él principalmente estudió medicina y después se especializó en neurología y también estudió un poco de psiquiatría y por autodidáctica también se conformó en un psicoterapeuta, en un psicólogo, en un antropólogo, porque le gustaba mucho leer, le gustaba mucho investigar, estudiar lo que es la antropología y la filosofía. ¿Sí? Entonces, este es el caso, un ejemplo, de una persona que ha tenido, que es interdisciplinario. Al conocer la neurología y la medicina o la psiquiatría, los médicos, los neurólogos y los psiquiatras tienen mucha formación en lo que es biología y química. ¿Ya? En anatomía, etcétera. Y también se siguió algunos cursos en lo que es psicoanálisis y por lo tanto es un psicólogo. Y también estudió lo que es muchas culturas y sus filosofías y sus sistemas de creencias. Y por lo tanto, como autodidacta es un antropólogo y filósofo. ¿Ya? Entonces, un tipo espectacular que tiene diversas áreas y facetas. No se especializó solo en medicina. No se especializó solo en psicología. No se especializó solo en filosofía. Complementó la medicina, la neurología, la psiquiatría, la psicología, la antropología y la filosofía. ¿Sí? Una persona multifacética, interdisciplinar. ¿Ya? Entonces, es la base para estudiar también la psicobiología. ¿Ya? Otro de los personajes importantes dentro de la psicobiología para, desde el enfoque de la filosofía y la teología es George LeMaitre. ¿Sí? George LeMaitre. ¿Sí? No sé cómo se pronuncia. Yo siempre digo en las conferencias hay apellidos o a veces nombres en inglés, en francés, en alemán que para mí son difíciles. Claro, inglés, alemán, francés o otro tipo de idioma que no sea el español, para mí es un poco complicado. Eso sí que no es mi especialidad. Pero bueno, les voy a pronunciar como puedo. George LeMaitre. Él nació en Bélgica, vivió entre 1894 y 1966, y 1966, casi más o menos por la misma época que vivió Carl Gustav Jung, fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Fue un sacerdote teólogo, sí estudió teología, pero también fue un especialista, le gustó mucho las matemáticas, las ciencias matemáticas, astrónomo, físico y profesor, ¿ya? Y planteó aspectos claves de la astronomía como la biología, que es la hipótesis del átomo primigenio, del primer átomo, digamos, que existió y que le conocemos como la teoría del Big Bang, ¿sí? George LeMaitre planteó lo que es la hipótesis del átomo primigenio, cuál fue el primer átomo para que se dé, desarrolle el universo, el cosmos, los planetas, el sistema solar, la Tierra. Entonces, él planteó esto entre los años, entre el año 27 y el año 31, 1927 y 1931, en la primera mitad del siglo XX, planteó la hipótesis del átomo primigenio que después se conoció como la teoría del Big Bang, ¿sí? Que conocemos hasta la actualidad y se sigue investigando lo que es los planteamientos del Big Bang. Esto fue promovido principalmente por George LeMaitre, entre otros personajes, pero George LeMaitre es uno de los más importantes. Él estudió en la Universidad Católica de Lovaina, en Francia, y publicó en 1927 y 1931 algunos de sus aportes más importantes. Entonces, fue un profesor de algunas universidades, estudió, creo que en Harvard, en Estados Unidos, en Bélgica, fue presidente de la Sociedad de la Academia de Ciencias del Vaticano, ¿sí? Fue presidente también en alguna época y habrá que hacer en algún momento una biografía más sólida de lo que es George LeMaitre. Entonces, él ha aportado mucho a lo que es la física, la astronomía y también, por supuesto, dentro de eso a la psicobiología porque habla de un átomo primigenio que es el Big Bang, ¿sí? Los aportes al átomo. Perfecto. Entonces, de ahí vamos con lo que es otro personaje muy importante que vive en la actualidad, ahora en el siglo XXI. Incluso a ustedes les recomiendo las conferencias de él en YouTube, ¿sí? Los artículos de él publicados en algunas revistas científicas. Ustedes le pueden buscar en el Internet, ya sea en Google, puede ser en YouTube, etcétera, a Carlos Briones. Él es un biólogo y astrobiólogo, ¿sí? Biólogo y astrobiólogo del Centro de Astrobiología de España, ¿sí? Biólogo y astrobiólogo del Centro de Astrobiología de España, Carlos Briones. Vean sus conferencias sobre el origen de la vida y realmente son espectaculares para entender lo que es la vida, los seres vivos, la evolución de los seres vivos, el origen, el desarrollo y la evolución de los seres vivos, del microcosmos, del mesocosmos y del macrocosmos, ¿sí? O los microorganismos, los mesorganismos y los macroorganismos. Entonces, muy recomendado las conferencias de Carlos Briones en YouTube. Yo he visto dos o tres conferencias de Carlos Briones, este científico, biólogo y astrobiólogo espectacular. Ya. Entonces, ahora sí vamos un poco a entender lo que ha sido el desarrollo de la psicobiología a través de la historia, ¿sí? El desarrollo de la psicobiología a través de la historia. ¿Cómo comprender el alma de los seres vivos, el espíritu de la vida, el espíritu, el alma de los seres vivientes, como les decía, de los microorganismos, de los mesorganismos o los macroorganismos, ¿cómo entender la vida y cómo se ha desarrollado la vida a lo largo de la historia? Y ahí entra, es fundamental la historia como un método de investigación, la historia. La historia humana, la historia biológica, la historia natural. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema importante que es, vamos a ir desde ahora hasta atrás, ¿sí? Desde ahora hasta atrás. Entonces, lo básico que hemos estudiado los psicólogos, los biólogos, principalmente ha sido y la historia tradicional, hemos estudiado lo que es el Homo Sapiens. ¿Ya? Los psicólogos, los historiadores, antropocéntricos, lo que han estudiado principalmente, lo que se ha estudiado principalmente es esta época que es muy importante estudiarla y la psicobiología tiene que estudiar lo que es el desarrollo del Homo Sapiens desde hace 250 mil años el desarrollo del Homo Sapiens desde hace 250 mil años y su proceso histórico. Todo lo que es la prehistoria, lo que conocemos como el paleolítico, ¿sí? La prehistoria o el paleolítico. Desde hace 250 mil años que surgió el Homo Sapiens, que es la especie de los seres humanos que vivimos en la actualidad, somos el género Homo Sapiens. y vivimos desde hace 250 mil años. Y ahí tenemos estos 250 mil años que se ha desarrollado en diferentes etapas, digamos, o eras a través de la historia. La historia de estos 250 mil años aproximadamente, un poco más, un poco menos, alrededor de 250 mil años ha tenido principalmente cuatro etapas que ustedes ven incluso en estos gráficos. La primera etapa que fue nómada, donde que se intentó dominar el fuego, surgió el Homo Sapiens, ¿sí? Por allá, por África y después se extendió a Europa, al Asia, el Homo Sapiens. y esta época lo conocemos como la era de los nómadas. Desde hace 250 mil años hasta más o menos unos, aproximadamente unos 10 mil u 8 mil antes de Cristo. La era nómada. La era nómada se desarrolló entre el 250 mil, hace 250 mil años, hasta más o menos unos 8 mil o 10 mil antes de Cristo. Aproximadamente. No es tan exacto. Son valores aproximados, son números aproximados. Porque la historia a veces no tiene tan, o lo menos cuando es más antigua la historia, de pronto ya la historia ya más actual sí tiene datos más exactos, pero mientras más se va alargando no es tan exacto. A veces hay sus variaciones y sus discrepancias, hay como más bien intervalos o rangos de tiempo. Pero la era nómada duró desde hace 250 mil años hasta más o menos hace unos 10 mil años antes de Cristo. 8 mil o 10 mil antes de Cristo duró lo que es la era nómada, los nómadas. Hasta el día de hoy hay nómadas. Como por ejemplo las culturas están ubicadas por ejemplo en la Amazonía ecuatoriana los tagaeri y los taromenani. Todavía son pueblos nómadas, pero en esa época surgió la era nómada. Hay quienes dicen que antes de esto también otros géneros también eran nómadas, pues podría ser, pero principalmente se desarrolló la era nómada principalmente desde hace 250 mil años hasta 10 mil años antes de Cristo, aproximadamente. La era nómada tuvo su auge, su desarrollo, la era de los nómadas. Porque a partir del 8 mil o 10 mil antes de Cristo en cambio se desarrolló lo que es la era agrícola. Ya y la era agrícola para muchos grupos, no para todos, pero para muchos grupos la era agrícola consolidó ya lo que es la era, ya no andaban divagando por el mundo los nómadas o migrando por el mundo los nómadas eran recolectores y cazadores y recolectores en su sistema de vida, en su sistema económico de vida. Eran y también son porque hasta el día de hoy hay grupos nómadas pero principalmente les digo desde esa época 250 mil hasta el 10 mil años antes de Cristo eran nómadas, cazadores y recolectores. Después se desarrolla el área agrícola y con el área agrícola ya son sedentarios. El Homo Sapiens se va a hacer sedentario es decir se va a establecer en ciertos pueblos en pequeñas comunidades ya no se va a movilizar mucho porque inventa y descubre lo que es la agricultura y la agricultura permitía producir sus propios alimentos en un mismo territorio. Entonces comenzaron a tener un cierto apego por el territorio por una comunidad por una determinada comuna o comunidad y eso implicó la era agrícola establecerse en lugares ya no andaban divagando por los lugares por el mundo por varias comunidades migrando sino más bien ya se comenzaron a establecer y a tener un cierto apego a su territorio la era agrícola y con la era agrícola ya vino todos los sistemas de agricultura vino los sistemas de producción primaria lo que es la parte de la producción primaria exportadora la producción de los metales de las artesanías lo que es la producción de la cerámica la era agrícola entonces la era agrícola en el mundo entero más o menos duró desde el 8000 antes de Cristo desde el 8000 antes de Cristo hasta aproximadamente hasta el siglo hasta el siglo 19 hasta el siglo 19 aproximadamente claro que por ejemplo bueno después vamos a aclarar lo otro pero la era agrícola surgió desde el 8000 antes de Cristo hacia el 1800 1900 después de Cristo se ha desarrollado lo que es la era de la agricultura porque en el siglo 18 estamos hablando 1700 1800 más o menos se desarrolla lo que es la era industrial en el planeta tierra la era industrial la producción industrial la máquina de vapor las industrias ¿sí? la extracción de los fósiles la producción a través de fósiles la energía de los fósiles del petróleo ¿sí? la producción energética la extracción petrolera la transformación de los metales en procesos industriales entonces la era industrial en el mundo se desarrolló principalmente en el siglo 18 y el siglo 19 ¿ya? entonces estamos hablando prácticamente de 8000 más más o menos unos 9000 9800 años aproximadamente la era agrícola y desde la era industrial desde principalmente la era industrial se desarrolló en el siglo 18 19 hasta el siglo 20 los países industriales siglo 19 y siglo 20 18 19 y 20 se desarrolló lo que es la era industrial ¿ya? entonces la era nómada era la más larga ¿sí? la era nómada era la más larga porque es desde 250 mil años atrás hasta más o menos unos 10 mil años atrás 10 mil 12 mil años atrás la era agrícola en cambio duró sí son 9000 9700 9800 lo que es la era agrícola ¿ya? y la era industrial ha durado más o menos 200 años más o menos aproximadamente 200 años la era industrial 150 200 años la era industrial ojo hasta el día de hoy hay nómadas hasta el día de hoy hay gente que vive prácticamente en la era agrícola pero también hay gente y hay homo sapiens que viven también en la era industrial y lo que es la segunda mitad del siglo 20 y especialmente el siglo 21 va a comenzar lo que es la era digital la era digital la tecnología informática el desarrollo de la electricidad de la electrónica de los sistemas informáticos del internet se va a desarrollar lo que es la era digital segunda mitad del siglo 20 y siglo 21 y ustedes ven aquí en los gráficos de estos procesos de desarrollo del homo sapiens desde hace unos 250 mil años que surgió el homo sapiens aproximadamente algunos dicen que un poco más atrás pero alrededor de 250 mil años comenzó a a tratar de dominar el fuego hacer muchas de sus herramientas cazaba recolectaba ¿sí? era la era nómada de ahí vino el tema agrícola que ustedes ven en el gráfico después la era industrial como el tren la máquina de vapor y la era digital ya como estoy yo aquí por ejemplo o como está mucha gente en las computadoras ¿sí? algunos sentados todo el día otros un poco tiempo otros más otros menos la era digital el acceso a la tecnología al internet al celular al whatsapp a las redes sociales entonces esto estamos viviendo el día de hoy la era digital y si es que vamos al futuro hay un libro que les recomiendo sobre Michio Kaku Michio Kaku o Michio Kaku que es un estadounidense con rasgos japoneses o herencias japonesas Michio Kaku que escribe un libro que se llama la física del futuro ¿sí? y también el libro de Alvin Toffler ¿sí? también un libro de Alvin Toffler que es la tercera ola son dos libros que hablan mucho del futuro de las posibilidades de lo que nos espera en el futuro y muchos ya lo han aceptado entonces estos son este es el desarrollo que debe investigar la psicobiología la psicobiología como estudia los seres vivos uno de esos seres vivos somos nosotros los homo sapiens nuestra especie ¿sí? ha vivido doscientos cincuenta y poco más de mil años doscientos cincuenta y dos doscientos cincuenta y tres mil años aproximadamente como especie como especie de homo sapiens tenemos esta duración y dentro de estos doscientos cincuenta mil años aproximadamente un poco más un poco menos hemos tenido la era nómada la era agrícola la era industrial y la era digital algún rato podremos desarrollar más cada una de estas etapas pero en términos generales ese ha sido el desarrollo del homo sapiens la historia y el desarrollo el origen la historia y el desarrollo del homo sapiens y eso tiene que estudiar a todas estas eras a todos estos seres tiene que estudiar la psicobiología porque habíamos dicho que la psicobiología estudia el espíritu el alma la energía que mueve a los seres vivos y uno de esos seres vivos es el homo sapiens yendo más atrás yendo más atrás bueno todavía estamos en lo que es el homo sapiens y bueno también hay un gráfico de cómo ha migrado desde África después migró a lo que es la península arábiga el mundo árabe después lo que es al Asia después a Europa y después llegó por supuesto a América algunos hay dos teorías de la población de América algunos dicen que pobló hace 12.000 o 15.000 años aproximadamente se pobló América y otros dicen que hace 60.000 años se pobló América con el homo sapiens entonces ¿quién conquistó América? América no fue descubierta tal vez conquistada por los españoles sí en 1492 pero los primeros en llegar a América fueron los homo sapiens que migraron a través del estrecho de Bering a través del sur de Australia del océano Pacífico del polo sur a través de todos estos puntos según la nueva teoría del poblamiento de América se dice que el homo sapiens llegó a América hace más o menos unos 60.000 años hay una teoría la otra teoría es que llegó hace unos 15.000 años esas son las dos teorías pero la que cada vez está siendo más aceptada por la comunidad científica y con pruebas es es la teoría del poblamiento temprano aproximadamente hace unos 60.000 años aproximadamente bueno yendo un poco más atrás yendo hace unos 2.5 millones de años 2.5 millones de años y aquí no lo coloqué pero lo voy a poner aproximadamente hace unos 2.5 millones de años 2.5 MA cuando vean MA es millones de años surge o se desarrolló el homo sapiens hace 2.5 millones de años es decir antes de que se desarrolle el 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 homo sapiens hubieron diferentes especies y tipos de homínidos de la especie homo antes de nuestra especie que somos el homo sapiens y bueno también tenemos mezclas nosotros heredamos ciertos rasgos de algunos de los que están aquí que les voy a mencionar hace 2.5 millones de años surgió el género homo los seres humanos el homo sapiens de nuestra especie de los que vivimos en la actualidad surgimos hace 250.000 años pero nuestros ancestros nuestros antecesores fueron diversos tipos hubieron diversos tipos de de seres humanos en el mundo y a estos se los conoce de diversas formas se les y todavía están en debate en investigación y por ejemplo algunos de esas de esas especies es el homo erectus el homo habilis el homo naledi el homo neardental o no no ardentales el homo antecesor el homo denisoba o denisobano el denisobano el homo denisoba el homo floresiensis el hobbit de indonesia el homo de las cuevas de los ciervos en china el homo rudolfensis en kenia el homo georgicus en georgia no en georgia de estados unidos sino en georgia de europa oriental georgia el homo ergaster el homo heidelbergensis de alemania el homo lusonensis estas son algunas de las especies de humanos que existieron antes del homo sapiens entre 2.5 millones de años y hace 250.000 300.000 años aproximadamente surgió la especie de los seres humanos pero habían diferentes tipos de seres humanos en esta época ¿ya? y estas son las diferentes especies ahora se ha comprobado que nosotros todavía tenemos rasgos del neardental unos más otros menos algunos algunos homo sapiens tienen porcentajes de genes neardentales así mismo como hay otros que tienen genes de otros tipos ¿ya? y esos procesos todavía falta mucho investigar toda esta época cada una de las épocas falta muchísimo por investigar y por eso los psicobiólogos hay psicobiólogos que se especializan en el homo sapiens pero también hay otros psicobiólogos que se especializan en cada uno de estos o en toda esta etapa entre 2.5 millones de años y hace 250.000 años aproximadamente hay psicobiólogos que estudian solo esta parte de aquí hay otros en cambio que se dedican solo al homo sapiens porque esos son los procesos de psicobiología hay psicólogos biólogos o psicobiólogos que se dedican a investigar las diferentes especies de homínidos y de seres humanos de seres humanos que existieron hace unos 2.5 millones de años y estas son todas las especies y estos procesos siguen cada vez investigados por psicobiólogos por paleontólogos etc por psicólogos los psiconeurólogos etc entonces aquí hay todo un campo yo les invito a mi conferencia sobre la historia natural de los homínidos la historia natural de los homínidos la evolución humana todos los procesos de evolución humana entonces les invito yo a mi conferencia donde que hablo de esto de aquí y aquí está la historia de la psicobiología los procesos de evolución humana y esto es un poquito ya más atrás si bien esto de aquí estamos hablando de hace 2.5 millones de años esto de aquí estamos hablando ya esta de aquí habla de el proceso de evolución de los primates este es un campo de la psicobiología complementada lo que es una rama de la psicobiología que es la psicoprimatología o la psicopioprimatología ya la psicopioprimatología que estudia los primates y los primates surgieron hace 65 millones de años entonces este de aquí es una historia que va desde hace 65 millones de años y aquí les voy a no lo he escrito porque ya está bajo en los gráficos pero lo voy a escribir desde hace 65 millones de años hasta hace aproximadamente 2.5 millones de años desde hace 6.5 millones de años hasta hace 2.5 millones de años se da el proceso de evolución y de surgimiento y de desarrollo de lo que es los primates y un campo especializado de esto es los primatólogos los biólogos y los psicólogos que investigan muchísimo y los paleontólogos también investigan esta etapa desde hace 65 millones de años hasta hace 2.5 millones de años y aquí tenemos los prosimios modernos como surgen los primeros prosimios como los lemures los loris los galagos los monos del nuevo mundo ¿sí? entonces aquí se fueron derivando los prosimios de los prosimios modernos tenemos un ancestro hace 65 millones de años y de este ancestro de estos ancestros de hace 65 millones de años surgieron cada uno de estos entre estos no están relacionados pero de uno en común hace 65 millones de años de uno en común hace 65 millones de años surgieron diferentes especies surgieron todos estos de aquí hasta el homo hasta el homo hasta los homínidos digamos hasta el humano hasta el género homo hasta los humanos hace 2.5 millones de años hace 2.5 millones de años ese sería el gráfico de la izquierda el gráfico de la derecha es un árbol en cambio ustedes van a ver aquí ustedes van a ver aquí lo que es la evolución desde hace 6 millones de años hasta hace hasta 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 2.5 o hasta incluso hasta el homo sapiens se desarrolló los homínidos si los homínidos en estos últimos 6 millones de años en los últimos 6 millones de años surgió la especie de homo y aquí tenemos varios grupos en cada una de estas ramas entonces aquí hay un ancestro común hace 6 hace 6 millones de años hay un ancestro común y de de este ancestro común surgen varios grupos en forma de árbol digamos así surgen los australopithecus sus diferentes ramificaciones surgen los grupos de ardipithecus el australopithecus y sus ramificaciones el ardipithecus y sus ramificaciones sigue el tronco y de ahí se van derivando de este surge de estos de acá del 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 ardipithecus y del australopithecus surge lo que es el grupo homo o los seres humanos y dentro de estos seres humanos una pequeña partecita hace 250 mil años somos nosotros el homo sapiens pero habíamos dicho que dentro del género homo hay otras ramas que son las que ya vimos el homo erectus el homo habilis el homo neardentales etcétera ya el grupo homo es esta es esta rama de aquí hay diferentes especies así mismo antes de estos de aquí que surgieron hace unos 2.5 millones de años el grupo homo los humanos habían también los bípedos sí los los antropomorfos los dominoides sí los que eran el grupo de australopithecus y el grupo de ardipithecus y también acá hay una rama que es el grupo de parántropos estos tres y de ahí surge la cuarta que es el grupo homo entonces como ustedes ven aquí voy a ver si es que les agrando un poquito más para que le vean mejor sí en la pantalla entonces ustedes aquí ya tienen esto de aquí ¿ya? aquí está los grupos ardipithecus grupo parántropos el grupo homo y el grupo australopithecus ¿ya? entonces aquí está aquí está el proceso de evolución en cambio desde hace 6 millones de años hasta la actualidad prácticamente ¿sí? desde el pasado de 6 millones de años hasta la actualidad y acá como ya les dije anteriormente nos surgimos de un ancestro común hace 65 millones de años todas estas especies de simios o de prosimios modernos ¿ya? los primates todos este que está acá a mi izquierda son los primates y a todos estos estudian los primatólogos que son especialistas de biología de paleontología y también de psicología entonces aquí también necesitamos una versión interdisciplinaria de la psicología de la biología psicólogos y biólogos que estén investigando sobre estos procesos de evolución humana sobre los primates y sobre los humanos incluidos el australopithecus el parántropos y el ardipithecus realmente esto no está nada claro totalmente pero hay ciertas ya validaciones aceptaciones de la comunidad científica pero la comunidad científica ustedes siempre saben que se está transformando hay nuevas investigaciones esas investigaciones tienen nuevas pruebas nuevos fósiles analizan la geología el entorno etcétera entonces cada vez se va transformando pero hasta la actualidad estamos en octubre del año 2020 octubre del año 2020 tenemos a los prosimios modernos y a los homínidos y este proceso de evolución necesita mucha investigación por los psicólogos o los psicobiólogos desde hace 65 millones de años hasta hace 2.5 millones de años aproximadamente vámonos más atrás ahora estamos yendo de adelante para atrás y necesitamos también investigar todo el proceso de evolución ¿sí? todo el proceso de evolución desde hace más o menos 600 o 570 millones de años desde hace 570 millones de años aquí están dos tablas que son similares y por eso es que ustedes si ven de acuerdo algunos científicos varía pero bueno hay sus similitudes entre una y otra hay sus similitudes ya entonces hay que ir viendo esas similitudes entre un científico entre una fuente y otra fuente pero más o menos desde hace unos 570 540 millones de años surge la vida ¿sí? surge la vida y pero no tenemos claro totalmente cómo surgió la vida porque después vamos a irnos más atrás todavía ¿ya? pero digamos que en esta etapa estamos hablando desde hace unos 570 millones de años hasta prácticamente la actualidad o hasta hace 65 millones de años que habíamos quedado en la exposición anterior entonces aquí son los periodos y las eras geológicas el tiempo geológico ¿sí? el tiempo geológico se divide en eón en era en periodo en época ¿sí? en millones de años que es la tabla que está a la izquierda el eón la era el periodo la época y los millones de años esta es una una forma de dividir al tiempo en geología y el eón en este caso es desde hace 540 millones de años es el fanerozoico ¿sí? el fanerozoico desde hace 540 o 570 millones de años se divide en paleozoico mesozoico y genozoico o senozoico ¿sí? el fanerozoico se divide en paleozoico mesozoico y senozoico desde hace 540 millones de años hasta prácticamente la actualidad ¿ya? entonces ustedes ven aquí cómo se ha dado el proceso de evolución desde el paleozoico al mesozoico y el senozoico desde hace 570 millones de años tenemos el periodo cambrico el ordo vícido el silúrgico el devónico el carbonífero el pérmico el triásico el jurásico el cretásico el terciario y el cuaternario ¿ya? son tiempos que manejan mucho los geólogos y los paleontólogos pero los psicólogos o los psicobiólogos necesitaríamos conocer también esto para entender cómo se comportan la vida y los seres vivos a lo largo de la historia natural a través de todos estos millones de años desde hace 570 millones de años hasta la actualidad prácticamente ¿sí? entonces si ven que hemos ido de adelante hacia atrás para investigar lo que es la vida ¿qué es la vida? ¿dónde está el origen de la vida? ¿y cómo se ha ido desarrollando y evolucionando y transformando la vida? entonces solamente acá en el cuaternario hace 2 millones de años surge el Homo sapiens pero hace 65 millones de años ustedes ven aquí en el ratón 65 millones de años ¿sí? entonces aquí surgieron los primates hace 60 que es lo que estábamos revisando anteriormente ¿sí? que es esto de aquí desde hace 65 millones de años ahora nos vamos más atrás y estos 65 millones de años está acá en la era cenozoica en la era cenozoica y en la era cenozoica estaba el terciario y el cuaternario o está el terciario desde 65 millones de años y el cuaternario más o menos desde hace unos 2 millones de años 2.5 millones de años que es donde surge ya las especies del ser humano digamos los homínidos pero en estos 65 millones de años habíamos visto que surgió los primates ahora antes de los primates pues había otro tipo de especies de animales y por ejemplo en el cretácico que es hace desde hace 136 millones de años hasta hace 65 millones de años ahí están lo que les conocemos como los dinosaurios ¿sí? incluso más atrás hace 193 años desde el jurásico por eso hay una película de Jurassic Park ¿sí? hay la película de Jurassic Park sobre los dinosaurios entonces los dinosaurios vivieron aproximadamente ¿sí? vamos a revisar aquí más o menos aproximadamente entre hace 280 millones de años hasta su desaparición hace 65 millones de años desde el prácticamente desde el pérmico pasando por el triásico el jurásico y el cretácico hasta llegar antes del inicio del terciario toda esta época vivieron los dinosaurios lo que les conocemos como dinosaurios pero de todos los dinosaurios hay diferentes especies también y ahí hay todo un campo de investigación ¿sí? ahí hay todo un campo de investigación que hay que realmente ahí hay que visualizarlo digamos así entonces eso es necesitamos cada vez investigar lo que es la vida y cada vez se va complicando más el estudio de la vida ¿sí? el estudio de la vida se nos va cada vez complicando más y vemos que necesitamos más procesos de investigación para conocer lo que es la psicobiología porque son seres vivos todos estos de aquí que ven ustedes desde hace 570 millones de años hasta la actualidad son seres vivos desde los microorganismos del cámbrico desde hace 570 millones de años surgen los microorganismos los microorganismos las primeras vidas acuáticas ¿sí? de todo el paleozoico y de ahí a finales del paleozoico en los inicios del mesozoico en todo el mesozoico prácticamente viven los dinosaurios y antes de los dinosaurios habían otros microorganismos que estaban principalmente en el agua algunos pequeños que estaban en la tierra habrá que profundizar lo que fue el carbonífero ¿ya? entonces los psicobiólogos como estudian la vida los microorganismos los macroorganismos pues necesitamos y los mesoorganismos necesitamos investigar todos estos de aquí los psicólogos para conocer por ejemplo la evolución del sistema nervioso desde el cámbrico ¿sí? desde el cámbrico los sistemas nerviosos de los primeros organismos celulares unicelulares multicelulares y cómo se fueron transformando evolucionando desarrollando toda la historia natural necesitamos conocer mucho de la historia natural de todo este periodo del del fanerozoico del eón el fanerozoico estamos acá en el fanerozoico entonces eso necesitamos en este momento profundizar en lo que es la historia natural para conocer lo que es la vida necesitamos entender lo que es la vida porque estamos estudiando la psicobiología la psicología estudia el espíritu el alma la energía de vida y la biología estudia los seres vivos la psicobiología estudia la energía el espíritu el comportamiento y la conducta de esos seres vivos el sistema nervioso el comportamiento las interrelaciones con su ambiente con su ecosistema desde el cámbrico hasta el cuaternario todo el fanerozoico y esto de aquí es muy importante ¿sí? esto es muy importante investigar y conocer ¿sí? todo este proceso de evolución entonces psicólogos a investigar que hay mucho campo por investigar por conocer a los que les gusta la psicobiología ya vamos más atrás bueno esto ya habíamos revisado lo que es el tiempo geológico que se divide en eón en era en periodo y en época ya los revisamos vamos a investigar lo que ha sido el proceso de evolución de la Tierra y ustedes ven aquí una imagen impactante ¿qué es la psicobiología? nos preguntamos también ¿qué es la psicobiología? la Tierra es un ser vivo y hay algún autor que planteó la teoría de Gaia ¿sí? nuestra madre Tierra Gaia y claro pues uno dice esta es la Tierra ahora en el 2020 pero vean lo que fue la Tierra hace 4.500 millones millones de años ¿sí? en la lámina del lado izquierdo hasta la actualidad ha tenido que pasar 4.500 millones de años para llegar a lo que es hoy la Tierra y antes ¿cómo fue? una bola ahí caliente parecida al Sol y eso necesitamos estudiar desde la geología desde la biología y desde la psicología ¿cómo se comporta este organismo? que ya sería prácticamente un macroorganismo el macroorganismo Tierra es un ser vivo que está en proceso de evolución dinámico de transformación desde hace 4.500 millones de años aproximadamente hasta la actualidad ¿y cómo se ha dado todo ese proceso de evolución? para que llegue desde aquí desde hace 4.500 millones de años hasta el año 2020 ¿cómo se dio este proceso de evolución de este organismo de este macroorganismo? porque es un organismo vivo el planeta Tierra así mismo como los otros planetas pero en este caso nuestro planeta es un organismo vivo que necesita ser estudiado desde la psicología cómo se comporta porque aquí aquí está el alma de un ser vivo que es la Tierra es un macroorganismo que está integrado de muchos meso y microorganismos entonces necesitamos estudiar desde la psicobiología este organismo llamado planeta Tierra si vamos más atrás bueno aquí también está la Tierra la estructura de la Tierra tanto su núcleo interno que es prácticamente como si fuera un sol pero interno y sus capas de la Tierra las capas de la Tierra desde el núcleo interno que está a 1270 aquí está mal 2270 kilómetros aquí está mal escrito 2270 kilómetros el núcleo externo que está a 2200 kilómetros de distancia el manto solar que está más o menos a unos 2800 kilómetros y la corteza terrestre que tiene 5 a 70 kilómetros esta es la estructura de la Tierra pero aquí he sacado esta imagen y está equivocado aquí está este número el núcleo interno está a 2270 kilómetros de distancia el sol el sol interno del planeta el núcleo y esto necesitamos también investigar desde la psicología cómo se composta internamente y ahí nos complementamos la psicobiología con la geología vamos más atrás y aquí está el proceso de evolución ¿sí? les había mostrado que va desde hace 4.500 millones de años hasta la actualidad y de ahí llegamos todo el proceso de evolución ¿sí? todo el proceso de evolución desde que fue una bola caliente prácticamente hasta la última parte ¿sí? hasta desde aquí hasta acá donde que ya se desintegra o se desintegrará dentro de millones de años que están investigando los geólogos y los psicólogos y biólogos que quieren investigar esto tendrán que profundizar yo no soy especialista siempre digo pero sí hago una visión de lo que conozco puede haber ciertas equivocaciones en esta presentación no lo niego no lo dudo pero justamente para que ustedes no me crean todo lo que digo ustedes tienen que investigar yo hago mi mejor esfuerzo por dar ciertas pautas pero ya el que quiera profundizar en esto psicólogos biólogos geólogos pues ya eso tendrá que investigar la profundidad de cada uno y hay científicos especialistas ya en cada una de las áreas yo estoy dándoles una visión general entonces el proceso de evolución del planeta ¿sí? aquí está desde esta bola caliente hasta su proceso de desintegración pasando por las épocas y ya vimos las eras geológicas los periodos geológicos la vida en el mar después así mismo se fue evolucionando cada vez los micro aquí estaban los microorganismos acá también debe haber otros organismos microorganismos acá también después se desarrolló aquí el mar la vida acuática se dieron las primeras algas los primeros surgimientos a la a la tierra no es un proceso así aquí es sencillo didácticamente pero requiere más investigación aquí ya surgieron los dinosaurios acá desaparecieron los dinosaurios pero acá vino una mega fauna así como por ejemplo el mamut etcétera acá ya vinieron los primeros homínidos el homo acá llegó ya lo que es el homo sapiens aquí están las ciudades y prácticamente aquí estamos estamos aquí después llegaremos por acá se desintegrará ciertos espacios que darán de vida dentro de millones de años pero bueno si nos dedicamos a contaminar a destruir nuestro planeta pues cada vez aceleraremos más lo que ya está predestinado a suceder si aceleraremos más cada vez lo que es ya la desintegración nuevamente acá se destruirá el planeta vendrá acá y terminaremos siendo una luz digamos así como prácticamente al inicio como al inicio del Big Bang ahorita estamos aquí aquí estamos dentro de todo este proceso de evolución de la Tierra y acá bueno ya los científicos han proyectado hacia dónde vamos hacia el futuro y qué puede suceder en base a las investigaciones geológicas biológicas pero los psicólogos también tenemos que investigar también todo este proceso de evolución de este ser vivo que se llama planeta Tierra ya el proceso de evolución del planeta Tierra si vamos más atrás si aquí tenemos ya lo que es la historia de la vida desde el Big Bang hasta el surgimiento de la de la Tierra prácticamente hace 4.5 millones de años y la Tierra surgió hace 4.5 millones de años pero no surgió como está aquí sino surgió como está acá con esta bola caliente digamos así y de ahí se fue desarrollando y eso hay que ir investigando entonces desde hace 15.000 millones de años 15.000 millones de años hasta hace 4.500 millones de años que se formó la Tierra es un proceso histórico de la historia de la vida que necesita ser investigados por los psicobiólogos desde el Big Bang hasta la actualidad que es la Tierra hace 4.500 millones de años que se formó la Tierra pero atrás de la Tierra se formó también hace 4.600 millones de años el sistema solar las galaxias y fue lo que es el Big Bang hace el inicio aparentemente el inicio es lo que nos dicen las teorías y la ciencia actual es que el Big Bang surgió hace 15.000 millones de años y desde ahí aparentemente existe la vida ahora ¿por qué se desarrolla el Big Bang? pues ahí sí que la ciencia se sigue haciendo preguntas sigue investigando de eso se trata la ciencia de hacerse preguntas de investigar de contrastar información de verificar de comprobar de demostrar pero hasta lo que la ciencia la física la química la biología la psicología nos ha dado es que hasta ahí estamos en ese proceso de investigación de lo que ha sido el Big Bang hasta la actualidad hasta el Homo Sapiens son 15.000 millones de años esta es la historia de la vida entonces hay que hacer una historia de la vida la historia de la mente esta es la historia de la vida por lo tanto la historia de la mente la historia del espíritu la historia del espíritu la energía de los seres vivos porque las galaxias también son seres vivos los sistemas solares los planetas los astros también son seres vivos y por lo tanto la tierra también es un ser vivo y la energía es un ser vivo que está siendo investigado ¿qué es la energía? que es el aliento de vida pues para entender el aliento de vida de los seres vivos de los microorganismos los mesorganismos y los macroorganismos ¿sí? pues necesitamos conocer la historia de la vida y es un tema complejo porque no es fácil puedo tener muchas equivocaciones los científicos también se equivocan pero lo que buscan siempre es la sabiduría el conocimiento dar pruebas de ciertas cosas no hablar por hablar sino que tener ciertos argumentos basarse en ciertas fuentes para poder explicar lo que es la vida para poder explicar lo que es la vida ¿qué es la vida? pues es complicado decir ¿qué es la vida? porque hemos hecho una mirada general de lo que es la vida ¿ya? y ahí está también hacia dónde se dirige el universo la historia del universo la historia de la vida en gráficos complicados de entender lo que están investigando los científicos los biólogos los paleontólogos los astrónomos y pues los psicólogos tenemos que involucrarnos en estas investigaciones en estas investigaciones los psicobiólogos los psicofísicos los psicopaleontólogos los psicoastrónomos o los astropsicólogos tenemos que investigar lo que nos va diciendo la ciencia y complementándonos también con la con la física con la biología con la física con la química con la astronomía etcétera 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 entonces por eso es que requiere la vida requiere una investigación disciplinaria multidisciplinaria e interdisciplinaria porque son sistemas complejos ahora se está hablando ya no solamente del Big Bang sino del Big Rip no solamente del Big Bang que es donde que el punto donde comienza donde que aparentemente comienza la vida hasta el punto de desintegración de la vida del universo ya entonces aquí está el Big Bang se da un proceso de inflamación se dan los la formación de los átomos se da la formación de las galaxias de la energía los microorganismos etcétera se forman las galaxias del sistema solar se forma la Tierra los planetas los astros y cada vez se están expandiendo 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 hasta llegar a un punto donde que ya no van a soportar más y hay explicaciones una de las teorías para cuando termina la vida a futuro dentro de millones de años es el Big Rip que bueno esto es prácticamente nuevo donde se va a desintegrar toda la vida y va a desaparecer digamos así ahora claro ahí surgen otras preguntas que vamos a hacernos al final pero ya me adelanto qué sucedió antes del Big Bang y quién creó ese átomo ese primer átomo aquí de dónde vino ese átomo pues ahí nos quedan muchas inquietudes la ciencia tendrá que seguir investigando la psicología tendrá que seguir investigando la biología la psicobiología etcétera tendrán que seguir investigando qué sucedió antes del Big Bang y qué sucederá después del Big Rip entonces el Big Bang surgió hace 13.7 billones de años o hace 13.700 millones de años 13.700 millones de años del Big Bang y se va el Big Rip aproximado aquí estamos ahora sí aquí estamos ahora aquí y después dentro de aproximadamente 22.000 millones de años dentro de 22.000 millones de años va a desaparecer la vida sí y este gráfico de aquí hay que investigar el Big Bang del Big Bang al Big Rip este gráfico es importante del Big Bang al Big Rip sí bueno ahora cómo se ha dado todo este proceso de investigación pues se ha dado a través de la historia del Homo Sapiens pero principal bueno a través de la historia del Homo Sapiens se han desarrollado procesos de investigación de conocimiento de búsqueda de saber quiénes somos qué es la vida qué es el alma qué son los seres vivos qué es la psicología qué es la biología pues si bien tenemos una parte claro qué es la psicobiología pero en el fondo nos quedan muchas preguntas para saber qué es la psicología qué es la biología qué es la vida qué es el alma qué es el espíritu qué son los seres vivos qué son las galaxias qué son los microorganismos los mesoorganismos y los macroorganismos del Big Bang al Big Rip del Big Bang al Big Rip necesitamos investigar y esa es la invitación a seguir investigando esta solamente es una pauta para incentivarles a los psicólogos y a los biólogos a seguir investigando sobre la vida ahora ¿quiénes han investigado sobre esto? pues tenemos varios personajes que han investigado y han aportado desde diferentes disciplinas a la psicobiología la psicología es una rama que es alimentada por la filosofía es alimentada por la biología es alimentada por la medicina ha sido alimentada por la sociología ha sido alimentada por la antropología etcétera la psicología es una rama interdisciplinaria multidisciplinaria porque cuando uno estudia psicología estudia ¿sí? cuando uno estudia psicología no solamente estudia psicología sino los primeros años que se estudia filosofía fisiología biología antropología sociología eso es lo que uno estudia lingüística matemáticas estadística cuando uno estudia psicología y cuando uno estudia biología debe ser algo parecido los biólogos pero cuando nosotros estudiamos psicología también estudiamos psicobiología nos dan también biología básica pero es muy básica entonces uno tiene que seguir investigando que es lo que estoy haciendo ahora para seguir tratando de entender lo que es la psicología y la biología a pesar de que algunas cosas tengo claro hay otras cosas que no tengo claro que es la psicobiología porque quedan muchas preguntas sueltas entonces mucha gente que ha aportado a esto ¿sí? aquí está Aljajis Nicolás Copérnico Pedro Cieza de León Carlos Lineo Alexander von Humboldt a lo largo de la historia estoy hablando desde desde la época agrícola incluso desde la época agrícola desde la era agrícola desde los imperios islámicos africanos en todo el proceso de 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 las eras agrícola industrial y digital pues cada vez vamos teniendo mayor información antes había la información era limitada ahora tenemos mucha información hasta exceso de información lo que estamos acá tratando es de sintetizar de de relacionar de 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 tener una visión general de cosas que están sueltas digamos entonces al-jajiz por ejemplo un importante científico árabe fue uno de los primeros que estableció la revolución científica en el mundo al-jajiz ¿en dónde? en África perdón sí entre África y la península arábiga me parece que es en Bagdad donde es ahora en el imperio islámico ahí se dio la revolución científica y después los europeos tomaron esas bases de de los africanos de los afro asiáticos de al-jajiz y otros también hay muchos otros solamente es una representación al-jajiz y de ahí la ciencia así mismo como el homo sapiens surgió en África pues la ciencia también surgió en África en Egipto en Alejandría en la península arábiga entonces eso que la ciencia surgió en Europa pues eso no es tan cierto después que se evolucionó y se mejoró en Europa sí pero la ciencia surgió en África investigue la ciencia surgió en África en Egipto en la Mesopotamia ahí surgió la ciencia en las bibliotecas de Alejandría en el imperio musulmán y después y después también el imperio romano el imperio de occidente el imperio español el imperio inglés y todos los imperios el imperio norteamericano el imperio chino han ido mejorando lo que surgió antes en África así mismo como el ser humano el homo sapiens surgió en África y los dominios surgieron en África la ciencia surgió en África la ciencia surgió en África ¿Egipto dónde está? en África y esos de Egipto ¿de dónde se bajaron la ciencia? pues de todo África no surgió en Grecia en Grecia surgió después la ciencia ¿dónde surgió? en África y eso hay que tenerlo claro y después en Oriente en Oriente Medio después se expandió a Asia se expandió a Europa etcétera y uno de los primeros en desarrollar la ciencia fue Al-Hajis en África en Medio Oriente y atrás de él hay otros sin nombre pero que aportaron entonces para conocer la psicobiología han habido aportes muy importantes de africanos de europeos de asiáticos de americanos etcétera americanos en el sentido no de Estados Unidos sino americanos del continente americano América América no es de Estados Unidos América es América el continente americano que quede claro América es desde desde el polo norte hasta el polo sur desde el pacífico hasta el atlántico eso es América los americanos también hemos aportado a la ciencia a la filosofía a la psicología a la biología etcétera entonces pero también por supuesto los europeos y los africanos y los asiáticos etcétera entonces otro de los que grandes teólogos sacerdote cristiano Nicolás Copérnico un gran científico católico cristiano hizo la revolución científica comenzó la revolución científica con muchos otros no solamente él Nicolás Copérnico después otro de los grandes escritores historiadores Pedro Cieza de León Pedro Cieza de León también Carlos Lineo un importante científico biólogo psicobiólogo Alexander von Humboldt estuvo acá en el Ecuador estuvo en Sudamérica recorrió el mundo con sus investigaciones Charles Darwin un importante teórico de la biología de la psicobiología Santiago Ramón y Cajal el español que sentó las bases para las neurociencias para la psicobioneurología para la psiconeurobiología Santiago Ramón y Cajal un médico biólogo psicólogo importante de España Santiago Ramón y Cajal Gregor Mendel el padre de la genética sacerdote católico cristiano científico entonces no es tan cierto eso de que los católicos solo creen en Dios sin tener pruebas Gregor Mendel Nicolás Copérnico entre otros grandes científicos católicos cristianos sacerdotes teólogos filósofos naturalistas psicólogos psicólogos ahí tenemos solamente solamente ahí tenemos dos ejemplos de católicos y de cristianos que han aportado a la ciencia entonces no es cierto eso de que todos los católicos no investigan científicamente ahí están dos ejemplos hay católicos y católicos por supuesto solamente los que leen la Biblia y no leen nada más y a veces ni la Biblia y opinan sobre la Biblia entonces los aportes de Nicolás Copérnico de Gregor Mendel de Santiago Ramón y Cajal el español como ya les había mencionado de George Sarton un historiador de la ciencia muy importante médico historiador psicólogo George Sarton George Sarton un importante científico historiador de la ciencia historiador de la vida ha hecho historia de las ciencias de la ciencia un importantísimo George Sarton asimismo como Pedro de Cieza de León que también escribió mucho sobre la naturaleza sobre el ser humano sobre América este español que vivió en el siglo XVI Cieza de León y George Sarton que vivió en el siglo me parece que siglo XIX George Sarton Gregor Mendel también parece que es entre el siglo XVIII y el siglo XIX y George Sarton Charles Darwin siglo XIX Santiago Ramón y Cajal también siglo XIX inicios del siglo XIX Carl Gustav Jung fines del siglo ya lo mencionamos a Jung un importante médico científico psicólogo filósofo antropólogo biólogo Carl Gustav Jung de Suiza europeo que vivió fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX Carl Gustav Jung hay que investigar a estos personajes les invito a que sepan la biografía y les conozcan a estos personajes que han apostado mucho a la psicobiología a la historia de la vida y aquí están otros prácticamente ya en el siglo XX fines del XIX pero prácticamente principalmente estos que están aquí son del siglo XX han apostado al siglo XX y algunos tienen impacto ya para el siglo XX pero principalmente en el siglo XX hay muchísimos más tanto atrás si no solamente comenzó en Aljajiz hay otra gente atrás y algunos sin nombre que hay que seguirles descubriendo porque a veces los medios de comunicación solamente promocionan a algunos y no a otros lo mismo las universidades solamente promocionan a los europeos o ciertos personajes o a los latinos o otros y no ven la integralidad de la gente que ha apostado a lo largo de la historia de la ciencia hay que seguir investigando son solamente pequeñas muestras para seguir investigando otros grandes personajes que no los tengo aquí pero que habrá que mencionarlos en algún momento lo mismo estos de acá Max Planck que desarrolló lo que es la física cuántica Max Planck solamente conocemos a Einstein a Tesla y no conocemos a Max Planck y Max Planck fue un fundamental incluso hasta mejor que Einstein Max Planck importantísimo en la historia de la ciencia Max Planck Alfred Wegener alemán Alfred Wegener geólogo biólogo naturalista los psicólogos tenemos que alimentarnos de Max Planck de Alfred Wegener tenemos que alimentarnos de ellos porque nos ayudan a entender la vida que es la psicología es el estudio del alma el comportamiento de la conducta de los seres vivos de la vida para entender la vida tenemos que entender la vida del planeta y del cosmos Alfred Wegener nos ayudó a entender muchas cosas de las placas tectónicas y de la geología y del comportamiento de los continentes los comportamientos de las placas tectónicas de la geología y de las placas tectónicas Alfred Wegener Frederick Skinner un gran importante psicólogo experimental hizo mucha investigación experimental de causa-efecto hizo muchos experimentos Frederick Skinner un gran psicólogo conductista experimental fisiólogo biólogo también ha estudiado pero principalmente psicólogo Frederick Skinner George LeMaitre que ya les dije un sacerdote importantísimo que desarrolló los cálculos las matemáticas y la física para desarrollar lo que es la teoría del Big Bang que se conoció como el primer átomo primordial o el átomo primordial valga la redundancia el átomo primordial George LeMaitre Thor Heiderdal es un gran explorador él investigó sobre las conexiones del Homo sapiens antes de la llegada de los españoles a América él ha demostrado o tiene sus teorías con ciertas investigaciones y demostraciones que hubo viajes interoceánicos antes de la llegada de los españoles a América ya habían conexiones entre Oceanía Asia y América y América con África África con América América con Asia ya hubieron Europa también ya llegó por el polo norte llegó también ya a América antes de Colombia antes de los españoles ya hubieron viajes interoceánicos y hay pruebas de eso sino que los medios de comunicación las escuelas las universidades los colegios no dicen estas cosas no dicen esto siguen hablando de una ciencia que no sé ya quedó hace años y se sigue prácticamente mintiendo en las escuelas colegios y universidades no todos no todos ciertos nomás o una cierta mayoría pero pero hay otros que estamos investigando otras cosas y que hemos descubierto otras cosas entonces todo lo que nos dan en la escuela colegio universidad PhDs y maestrías no es todo a veces la ciencia también y las universidades y las academias también solamente dicen lo que les conviene pero no investigan las investigaciones de Thor Heiter de George LeMaitre Carl Sagan un importante cosmólogo físico divulgador científico Carl Sagan que vivió en la segunda mitad del siglo XX principalmente Carl Sagan tenía su serie Cosmos donde que hacía divulgación científica a través de la televisión de los videos Carl Sagan Stephen Hawking también uno de los importantes cosmólogos investigador de los agujeros negros pero no es el único hay muchísimos más hay que seguir investigando todos los que plantearon estas investigaciones no solamente Stephen Hawking pero Stephen Hawking un personaje muy importante a pesar de su situación personal de digamos de su su cuestión física pero su mente estaba siempre investigando no no le limitó su cuerpo porque su mente estaba activa pues a pesar de que su cuerpo no se movía tan fácilmente y después se fue deteriorando hasta que murió siempre su mente era activa entonces ¿cómo podemos decir que fue un discapacitado? no fue un discapacitado fue muy capacitado porque utilizaba su mente el cuerpo no funcionaba pero no por eso podemos decir que es discapacitado o persona con capacidades diferentes como dice no pues es una persona muy capacitada no es discapacitada es muy capacitada Stephen Hawking con una mente espectacular ahí está todo en la mente Jan Goodall Jan Goodall una importante primatóloga una de las primeras fundadores de la primatología del estudio de los primates y de los chimpancés en África Jan Goodall una importante científica de mediados del siglo XX y que vive hasta la actualidad hasta el siglo XXI de la segunda mitad del siglo XX Jan Goodall que comenzó sus investigaciones por fines de los 50's y sobre todo en los 60's y 70's comenzó sus grandes investigaciones sobre los chimpancés y el comportamiento de estos primates en África les invito a investigar sobre Jan Goodall Jan Altman Jan Altman una primatóloga estadounidense bióloga psicobióloga neuróloga Jan Altman les invito también a que investiguen sobre ella tengo también una conferencia sobre biología y humanidades así se llama mi conferencia biología y humanidades les invito a esa conferencia en YouTube y ahí hablo también de Jan Goodall hablo de Jan Altman y otro de los importantes personajes sudamericanos chilenos Humberto Maturana un importante biólogo psicobiólogo él es psicobiólogo filósofo y psicobiólogo Humberto Maturana chileno un importante investigador que vive ya está a sus 90 y más de años pero vive hasta la actualidad importante que desarrolla sus investigaciones en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad y ahí tenemos otros personajes también importantes que nos debemos alimentar los psicobiólogos o los psicólogos y los biólogos que también son importantes ya más actuales digamos así Esther Vilar por ejemplo una neuróloga psicóloga psiquiatra médica Esther Vilar importantísima su libro El varón domado muy importante para conocer el comportamiento de las mujeres y de los hombres y sus conductas desde la mente desde la medicina desde la neurología Frithjof Capra un físico cuántico un ecólogo ecobiólogo Frithjof Capra ecobiólogo psicobiólogo Helen Fisher también una antropóloga y bióloga neuróloga psicóloga Helen Fisher importantísima conocerla Helen Fisher Rupert Sheldra un importante personaje de Inglaterra psicobiólogo él es psicobiólogo también hay unos que no son tan psicobiólogos pero que han alimentado la psicobiología pero Rupert Sheldra es un psicobiólogo Rafael Juste lo mismo un psicobiólogo estudia mucho sobre psicobioneurología médico biólogo neurólogo psicólogo Rafael Juste él es líder del proyecto BRAIN del proyecto BRAIN financiado por la presidencia de los Estados Unidos el proyecto BRAIN él es español Rafael Juste que ha hecho muchas investigaciones en el campo del proyecto BRAIN que es uno de los megaproyectos internacionales sobre neurociencias estuvo en Cuenca yo tuve la oportunidad de conocerlo y de verlo en Cuenca en una conferencia en la Universidad de Cuenca Rafael Juste un importante neurobiólogo psicobiólogo Rafael Juste les recomiendo José María Bermúdez de Castro un importante paleontólogo biólogo José María Bermúdez de Castro paleontólogo biólogo que aporta mucho a la psicobiología importantísimo estudia sobre los homínidos sobre la especie de homínidos encontrados en Atapuerca en España él es español tiene muchas conferencias en YouTube les invito a ver sus conferencias José María Bermúdez de Castro está en YouTube también Eduardo Calixto también está en YouTube un médico biólogo psicobiólogo neurólogo Eduardo Calixto psicobiología neurobiología neuromedicina Eduardo Calixto mexicano vean sus conferencias en YouTube Carlos Briones Llorente muy importante de él he aprendido muchísimo para el proceso de la historia y el origen de la vida Carlos Briones Llorente es un biólogo y astrobiólogo Francis Gasco es un científico paleontólogo que tiene su propio canal de YouTube Francis Gasco jovencito tiene su propio canal de YouTube el paleozoico perdón no es el paleozoico es el el canal de él se llama en YouTube se llama el el bueno es de geología búsquenle a Francis Gasco Pacozoico el Pacozoico se llama creo el canal en YouTube de Francis Gasco se llama el Pacozoico ¿sí? porque él es Paco Francisco Francesco Gasco Pacozoico ¿ya? en YouTube vean sus investigaciones sus sus publicaciones en YouTube en el canal de YouTube él tiene muchos videos educativos sobre paleontología Javier Santaolalla este físico PhD creo que es PhD en física me parece que es importante científico divulgador científico parecido Francesco Gasco y Javier Santaolalla son parecidos a Carl Sagan hacen divulgación científica en el internet en YouTube Javier Santaolalla que tiene su su canal tiene su canal de tiene su canal de internet Javier Santaolalla entonces un físico importantísimo que tiene su canal en YouTube que no me acuerdo ahorita el nombre del canal de Javier bueno búsquenle Javier Santaolalla en YouTube y van a encontrar ahí su su canal en YouTube ya para ir culminando mi pregunta es si con los apostes de la astrobiología de Carlos Briones Llorente con los apostes de Carlos Briones Llorente me pregunto yo vista sus conferencias sus exposiciones algunos videos sus lecturas en el internet he visto mi pregunta es si es que pasamos de la astrobiología a la astropsicología desde el punto de vista científico entonces les dejo esa pregunta hay que pasar de la astrobiología a la astropsicología esa es una pregunta la otra pregunta es hubo algo que ya planteé antes hubo algo antes del Big Bang habrá algo después del Big Bang del Big Right del Big Rip o también denominado Big Crush que es otra teoría ahorita hay como que la teoría del Big Rip y la Big Crunch cuando se va a desintegrar el universo dentro de millones de años 22 mil millones de años que son las proyecciones a futuro entonces hubo algo antes del Big Bang habrá algo después del Big Rip o del Big Crunch de acuerdo a la teoría o a la línea científica que nos analicemos habrá algo después hubo algo antes son preguntas que la psicobiología tiene que también contestar desde el punto de vista psicológico filosófico científico biológico les dejo con esas inquietudes y son inquietudes mías también que me hago y yo les invito principalmente a ver también en la actualidad asimismo sobre astrobiología las conferencias de Carlos Briones que en base a él y a otros investigadores me he planteado esta conferencia Carlos Briones biólogo y astrobiólogo y por eso me pregunto de la astrobiología de Carlos Briones también hay que alimentarnos la astropsicología y cómo nos aporta la psicobiología es decir cómo entendemos la vida en pocas palabras es eso cómo entendemos la vida desde las diferentes ciencias ese es el tema ese es el tema de fondo qué es la psicobiología es cómo entender la vida desde la psicología desde la biología desde las diferentes disciplinas cómo entendemos la vida de los seres vivos de los microorganismos de los mesorganismos de los macroorganismos cómo entendemos la vida a través de la historia del origen hasta la culminación de la vida qué es la psicobiología pues algunas preguntas respuestas hemos dado pero no son respuestas definitivas son respuestas que he investigado que están ahí a través de la historia con sus fuentes con sus investigadores con los que han aportado mucho sí y aquí están las bases para seguir investigando sí a través de la historia de los aportes de los diferentes personajes que ya les había mencionado ya con esto amigo y amigo amigas me estoy despidiendo no se olviden de visitarme y hacer sugerencias a las redes sociales al 593 995 38 42 75 acá en el ecuador estoy a las órdenes para consultas para asesorías para capacitaciones conferencias presenciales acompañamientos de tesis de investigación pues estoy siempre a las órdenes como psicólogo como psicobiólogo como sobre todo más que eso como investigador de la ciencia investigador de la historia investigador de la psicología de la biología y de las ciencias en general de la historia de la ciencia con esto me estoy despidiendo también visiten las diferentes conferencias que les invité los dejo en pantalla y con esto me despido un gusto chau chau y no Gracias. Gracias.